Sinceramente nunca esperamos que algo tan sencillo, tan equis, pueda cambiar la perspectiva de una persona o su manera de vivir tan fácilmente. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vengo a contarles mi experiencia sobre las mudanzas. Por eso el título que ni de aquí ni de allá, tipo así como la India María. Porque la verdad fue que me cambié demasiadas veces en mi niñez de casa. Sí, vamos a resumírselos otra vez. Nací en San Buenaventura, pero para los que ya vieron toda mi historia desglosada es como si realmente hubiera nacido en Chihuahua y nos mudamos a Ciudad Juárez. Mi primera mudanza fue como a los 6 o 7 años. Estaba yo en el kinder ya pasando a primaria y nos mudamos la primera vez para Chihuahua. Obviamente los niños en el kinder o algo así no tienen muchas relaciones sociales y es por lo que quería hacer este video. Porque eso es lo que me afectó a mí en mis relaciones sociales. Primero, segundo, tercero de primaria estuve en una. Cuarto, quinto y sexto estuve en otra. Pero creo que fueron como, sí, fueron como tres primarias en realidad en las que estuve. Pero sí sé que en los primeros grados de primaria es cuando los niños empiezan a ser más sociables. Donde empiezan a tener una vida social, donde empiezan a ser sus primeras amistades. Y aparte de que no sé por qué, pero yo siempre fui como que el patito feo. Siempre fui la niña a la que le hacían bastante bullying, a la que siempre le hacían sobre sus ojos o le hacían sobre su altura. Porque siempre fui muy alta y pues mis ojos de color nunca han cambiado. Siempre los he tenido así. Y no falta aquel niño que te dice que apareces poste o que tienes ojos de moco o cosas así. Entonces, mis primeras amistades fueron una o dos amistades súper bien hechas. Una de ellas se llama Elizabeth, que de hecho todavía me acuerdo bastante, bastante de ella. Me enseñó lo que era una buena amistad, lo que era estar contigo cuando te sientes mal, cuando tienes algún problema con tus papás. Fue la primera vez que hicimos una pijamada, que me quedé a dormir en casa de alguien y que se quedaron a dormir en mi casa. En realidad fue que se quedaron a dormir en mi casa, porque a mí me dejaron como hasta las 10, algo así, en casa de mi amiga. Y lo fueron y me recogieron. O sea, nada de dormir, señorita, en otro lado. Pero a ella sí la dejaron quedarse en mi casa junto con otra niña más. Y la verdad es que lo pasamos bastante padre. Pero aquí viene el problema. Mi segunda mudanza fue a los 12 años, cuando yo ya iba a entrar a la secundaria. Primero nos fuimos a vivir un tiempo con mi abuela materna. Por lo tanto, primero estuve en una secundaria muy cerrada. Estuve en la Federal 1. Que los que son de Ciudad Juárez ya saben que la Federal 1 es así como un tipo de fuerte. La verdad es que es horrible. Tienen cámaras en todos lados y cosas así. Pero está todo cerrado. Podría decirse que es tipo escuela americana. Ya ven que las escuelas de Estados Unidos tienen la mayoría de la escuela está toda cerrada. Todos los salones y todo está adentro. Pero era bastante tétrico. Para no hacerse las muy largas, solamente duré un año en esa escuela. Creo que ni siquiera lo terminé. Iba como a la mitad. Cuando nos volvimos a mudar de la casa de mi abuela. Nos mudamos a unas colonias, no muy lejos. Y ahí fue donde me cambiaron a la técnica 60. Obviamente en la Federal 1 no hice amistades muy verdaderas. Tuve un novio que me duró como lo que duré en la escuela. Porque una amiga empezó a tirarle rollo y todo ese tipo de cosas. Pues no, no funcionó para hacerse las más cortas. Después de todo esto, de que me cambió a la técnica 60. Empiezo a conocer lo que son los cholos y lo que son los barrios. Yo era una niña súper fresa de Chihuahua. Entonces esto ya me empezó a cambiar. Empecé a cambiar de colonia, de ciudad y de todo. Y de por sí no conocía nada ni a nadie. Y esto me fue siendo un poquito más cerrada. Entonces al momento de entrar en esta otra secundaria. Fue un poquito más complicado todo. Por el hecho de que la escuela número 1 era de fresas. Escuela número 2 es de cholos. Yo era fresa, vengo a un lugar de cholos. Y me quedé así de... ¿Qué está pasando aquí? Obviamente ahí fue la primera vez que me dieron unas cachetadas por hablar como fresa. Se me quitó la maña. Se me quitó la maña. Que de repente hable todavía medio seria. No quiere decir que sea fresa. O sea, hablo seria y se me sale lo fresona. Pero no lo soy. Ahí pues conocí ya. Ahora sí que como quien dice a mi primer novio formal. Mi mamá estaba súper emocionada. Porque yo tenía novio. Porque ya había conocido a alguien. Y bla, bla, bla. Pero no todo es color de rosa muchachos. Con un cambio de casa y todo. Pues obviamente nos volvimos a cambiar. Ahora nos cambiamos a una vecindad. Otra vez lejos de la gente que conocía. Lejos de todo. Y empecé a pensar que nunca iba a tener así como que algo muy estable. Cuando nos cambiábamos por tercera vez. Ahora como quien dice podría haber dicho que estuve medio año en cada escuela. Porque estuve medio año en la Federal Uno. Medio año en la 60. Y luego me cambiaron a la 80. O sea, a mitad de segundo. O sea, estuvo medio rebrujado todo esto. Total que pasé mi mitad del segundo año. Y el completo del tercero. En otra escuela que fue en la técnica 80. Ahí conocí a mi mejor amiga. Que digamos que puedo decir que fue la única amiga que tengo desde esa época. Ya esta vez en este cambio ya fue a la casa permanente donde viven mis padres. Y la verdad es que esta amistad no fue algo muy lindo de hacerse. Mi amiga y yo nos conocimos obviamente de... Presente a esa señorita para que se diga su nombre. Sí, profe. Mi nombre es Daniela Cantú y vengo de Chihuahua y tengo tal edad. Esa fue la forma en la que yo conocí a mi mejor amiga. Ella obviamente, todos obviamente, se me quedaban viendo como bicho raro. No sé por qué. O sea, siempre fui el bicho raro. Tal vez mi actitud era la rara. Pero les caía mal a todo el mundo. Y ella se los puede decir en cualquier momento. Les voy a dejar su Instagram aquí abajo para que le pregunten. Bueno, yo le caía mal a todo el mundo. Y ella y yo nos peleamos. Una vez en los baños por estar jugando. Yo le levanté la falda, le abrí el labio. Y lo otra de las veces fue porque ella tenía una amistad bastante tóxica. Que muchos años después se dio cuenta que así lo era. Con la que yo tuve problemas. Y ella por defenderla también se peleó conmigo. Total. Ella y yo nos hicimos buenas amigas a madrazos. A golpe nos hicimos buenas amigas. Y creo que esa fue la única amistad que yo pude hacer. Porque después de todo eso. De todos esos cambios. De estar yendo y viniendo. Y cambiarme tanto de casa. Es la única que ha durado. Y es difícil. Porque cómo puedes tener tú una amistad con alguien. Si no puedes hablarle. O si ni siquiera tienen la misma alada. Digamos que yo tenía en ese entonces. Cuando estaba cambiando de primaria a la secundaria. Mis 12, 13 años. Y luego cuando. Por ejemplo ya aquí cambiándome en Juárez. Pues me cambiaba de colonias. Pero yo no podía ir a visitar a mi amiga. Que vivía 40 minutos, una hora. Lejos de mi casa. Entonces ahí fue donde fui partiendo mis amistades. Donde fui diciendo. Ok. Ya no voy a volver a contactar con esta persona. Con esta sí. Con esta tal vez. Pero donde empecé ya a notar que en realidad. Yo no podía ser muy sociable. Y no podía tener unas amistades muy largas. Fue en la prepa. Primero estuve en el bachiller es 9. En ese bachiller es no les voy a decir. Que tuve una muy mala experiencia. La verdad es que no. Conocía gente muy buena. Gente que todavía les sigo hablando. Muy poca gente. He de decir. Sinceramente. Muy poca gente. Porque sus actitudes del pasado no me agradan. Y sus actitudes del presente son más tóxicas. Entonces. Hay algunas que. Les sigo hablando por compromiso. Y hay otras que les sigo hablando. Porque en realidad quiero. Una de ellas es Jack. Jacqueline. Este. Este. Es. Algo muy inspirador para mí. Ella es una chica bien inteligente. Ella es diseñadora gráfica. Y es. Boom. O sea. Yo le sigo hablando a ella. Dice. Ay. Ya les toco el micrófono. Dice ella que yo la inspiro. Pero en realidad es que ella me inspira bastante a mí. No tenemos así una amistad súper cercana. Pero es una de las personas a las que les sigo hablando. Como les digo. El establecer relaciones cercanas y amistades fuertes para mí es bastante difícil. Estando en el bachilleros 9 ya tuve mi segundo novio formal. De hecho duré bastante con él. Duré casi todo lo que estuve en el bachilleros con él. Fue una muy buena relación. Muy bonita. Yo era una niña muy tonta. Obviamente no supe valorar esa relación. Ya se los conté en una historia del 14 de febrero. Que tuvo bastantes detalles conmigo. Bastante lindo. Hello. Daniela la cagó. Perdón. Perdón. Daniela la regó. Dije regó. YouTube. Algoritmo. Dije regó. Cuestro estando en esta prepa. Lastimosamente. No quiero entrar mucho en detalle porque me duele y no quiero llorar. Este video es algo así como para que conozcan un poco de lo que afecta las mudanzas. Lastimosamente mi mamá falleció. Pero me cambié al bachilleros 11. Y en el bachilleros 11 la verdad fue que sí conocí mucha gente. La verdad es que no a mucha gente le sigo hablando. Hay poca a la que le hablo. Conocí gente muy buena. Muy buena onda. Dejando de lado todo eso. ¿Cómo me afectó el estarme mudando a mí? Chicos, yo no puedo hacer relaciones serias porque tengo miedo a perderlas. He tenido relaciones. He tenido amistades. He tenido conocidos que lo saben. Que saben que yo no puedo llevar una relación demasiado seria, demasiado estrecha porque me espanto. Mi relación más larga de amistad, todavía más larga que con mi amiga, es con mi amigo Víctor. Que también ya tengo un video aquí en el canal con él. A ese chavo yo lo conozco desde que yo llegué aquí a esta colonia. Cuando yo todavía me agarraba a trancasos con Cristi. Él ya era mi amigo. Entonces, es la única relación larga que he tenido. Hemos, ahora sí que he sufrido porque hay amistades que nos han tratado de alejar. Han ido relaciones también que lo conocen a él y me han tratado de alejar. Pero sinceramente es la única amistad sincera, sincera, sincera de tanto tiempo. De tanto tiempo. Porque él fue el que me ayudó a hacer amistades más largas y más duraderas a pesar de todo. Y cuando ya tuve a mi amistad, que es Cristina. Que podría decir que mis únicos amigos de toda mi entrañable vida son ellos dos. Víctor y Cristina. Ya cuando hice a esa amistad, la cuidé. O sea, sí hubo momentos que igual parejas me hicieron dejarle de hablar. Pero son de esos momentos que dices. Ay, estuvimos en una pelea de novias y vamos a reconciliarnos. Algo así. Algo así. Fue la única forma. Y ella se ha dado cuenta y es testigo de que yo no tengo casi amigos. O sea, amistades fuertes, largas, duraderas, son ellos dos. Pero de ahí en más puedo decir que tengo como unos cinco amigos sinceros. Y son poquitos, pero son de verdad. Son de esos amigos de que si yo digo no tengo que comer, ese amigo me va a dar de comer. Si yo digo, ¿sabes qué? Me enfermé y necesito que él me lleve el seguro. No tengo quién. Ellos están ahí. Es como si fueran parte de mi familia adoptiva. O sea, como que los adopté y me adoptaron. Son poquitos. No quiero decir nombres porque los que no diga después van a decir, ¿sabes qué? Es que ya no somos amigos. Es que ya no me hables. Es que quieres salir. No. Y no es para hacerlo sentir mal. Pero sí quiero hacer sentir muy bien a esos dos amigos que tengo. Porque han sido muy importantes para mí. Han sido los que me han abierto los ojos en momentos en los que los he regado. Pero como les digo, no confío en la gente. A partir de todo lo que me pasó, ni en ellos dos. Ellos saben, también ella a veces no confía en mí. Él también no confía en mí. Por como yo he sido. Yo a veces me cierro. Me cierro gacho. Porque digo, ¿y si me vuelvo a cambiar? Y si tienen otra amistad. Y si ya no les puedo hablar una semana y me dejan de hablar. Y si ya no hago esto. Y si, y si, y si, y si. Me volví bastante insegura. Y quiero que lo tomen en cuenta para la gente que tiene hijos. Y que dicen, ay, vamos a cambiarnos de ciudad. Ay, vamos a cambiarnos otra vez. No, sácalo de esa escuela y mételo a esta. No, sácalo de aquella secundaria y mételo a esta. El estar cambiando para un niño o a un adolescente. No digo que para todos. Hay gente que su forma de ser es más fuerte. Pero para la mayoría de los adolescentes y la mayoría de los niños es bastante difícil. Hay niños que hacen amistades en todos lados. Sí, lo sé. Pero hay otros que no. Hay otros como yo que nos empezamos a cerrar. Que empezamos a decir, ¿para qué quiero a alguien como mi amigo? Si tarde o temprano ya no lo voy a ver. ¿Por qué me voy a volver a cambiar de casa? ¿Para qué voy a luchar por fomentar una amistad o una relación con alguien? Si no va a valer la pena porque nunca lo voy a volver a ver. No sé si me explico. Pero influyó bastante en mis relaciones sociales. Influyó bastante en que también no soy muy de rogar cuando sé que la riego. Cuando tengo errores como persona, como humano. Y que hago sentir mal a alguien. Digo, pues que se aleje al Cauqué. Porque no necesito recuperarla. Porque sé que tal vez no vaya a estar ahí mañana. Eso es lo malo. He intentado. No les voy a decir mentiras. He intentado. Y lo sigo intentando. Y sigo luchando contra ello. De no ser así. Y de reparar esos errores que he tenido. Y de tener más amistades. Y a lo mejor no mejores amigos. Porque un mejor amigo a una buena amistad es muy diferente. Y les digo. He tenido que reparar cosas y errores. Para tener mejores amistades. Igual el charraíces ha sido bastante difícil para mí. Y por eso se los comento. Y se los traigo el día de hoy. Y quería más que nada compartirles esto desde mi perspectiva. Para que vean que aunque yo lo tomo en una manera graciosa. No es tan fácil. Y no es tan divertido para personas que no pueden opinar al respecto. Yo era una niña. Yo no podía opinar si me quería o no me quería ir. Yo tenía que seguir a mi familia. Después fui un adolescente. Que por lo tanto tampoco tenía mucha palabra. O sea, tenía que seguir siguiendo a mis padres. Seguir siguiendo. A mis padres. Y me hizo batallar el charraíces. El tener una casa o algo así. Porque por ejemplo. Yo ahorita ya tengo unos 5 o 6 años en esta casa donde estoy viviendo. Y créanme que siento una necesidad de cambiarme de casa. De irme. No sé si es por lo mismo. Que me acostumbré demasiado a cambiarme de casa. O porque simplemente no me siento a gusto. O porque siento que ya es hora de cambiar. Ya de grande me cambié hace unos años. Antes de vivir aquí en esta casa. Precisamente hace como unos 5 o 6 años. También me cambié de ciudad. Me llevé a mi hijo. Lo bueno es que fue en tiempo de vacaciones. No se preocupen. No le afectó absolutamente nada en la escuela. Todavía no entraba al kinder. Así como de tienes que entrar. De hecho cuando regresamos. Entró a su primer grado de kinder. Que fue en segundo. Pero yo ya me había cambiado. Porque ya sentía ese cambio. Ya sentía la necesidad. Sentía que no había hecho bastantes raíces aquí. Me fui allá. Sentí que no hice raíces allá. Y me volví a mudar. O sea. Es un estado de cambio. Demasiado drástico. Y en muy corto tiempo. Necesitamos entender. Que las personas. Somos como raíces. Como venitas. Que se juntan en todo el mundo. Entonces. Todas estamos conectadas. Necesitamos echar raíces. Y si tú estás tan acostumbrado. A no echarlas. Vas a sentirte que eres aparte del mundo. O que estás excluido del mundo. Y nunca debe de ser así. Por lo tanto. Por eso quise compartirles esto. Para que les ayude a entender. A otras personas. Y tal vez a tomar un poquito más de conciencia. Y un poco más de tiempo. En lo que puede estar afectando. A nuestros hijos. A nuestros familiares. A nuestras amistades. Las decisiones que tomemos. De estarnos cambiando tanto. O de no echar raíces. Si les ha ayudado este video. O si les trajo algo nuevo. Por favor regalenme un like. No olviden de suscribirse a mi canal. Y de visitar mi canal secundario. Que se los dejo en la cajita de descripción. Junto con todas mis redes sociales. Recuerden que cuando YouTube no les recuerda. Que subo video. En Instagram siempre les aviso. Si quieren comentarme. De algo que les haya sucedido igual. O creen que ustedes están cometiendo. Alguno de estos errores. Déjenmelo por favor aquí en los comentarios. Por mi parte es todo. Y nos estamos viendo a la próxima. Chao.